Conmoción cardíaca. Este es un problema cardíaco grave y poco frecuente que puede afectar a personas jóvenes y sanas. Se desencadena por un impacto repentino y contundente en el pecho. Si ocurre en el momento justo del ciclo cardíaco y en el lugar justo de la parte inferior izquierda del corazón, esto afecta las señales eléctricas del corazón. Estas son las señales que controlan los latidos del corazón. Con la conmoción cardíaca, el músculo cardíaco empieza a aletear. La sangre deja de circular correctamente. Se pierde el conocimiento. A esto lo llamamos paro cardíaco. Sin ayuda médica rápida, el paciente morirá. ¿Cuáles son las causas de la conmoción cardíaca? Lo más frecuente es que se produzca en atletas jóvenes que practican deportes en los que se exponen a un impacto en el pecho. Una pelota de béisbol, de lacrosse o un disco de hockey que golpea el pecho puede desencadenarla. También les puede ocurrir a los jugadores de fútbol americano y a las personas que practican artes marciales. No hace falta un golpe muy fuerte para provocar una conmoción cardíaca. El golpe puede no parecer grave a quienes lo ven. ¿Cuáles son los síntomas? A los pocos segundos del impacto en el pecho, la persona se tambalea y cae. Pierde el conocimiento. Tal vez no se pueda detectar el pulso. Además, puede dejar de respirar. ¿Cómo se trata? Pida ayuda médica de urgencia inmediatamente. Mientras espera, haga compresiones torácicas a la persona para que la sangre circule por su cuerpo. Si tiene acceso a un desfibrilador, utilícelo para reactivar su corazón. Si actúa con rapidez, puede salvarle la vida. Más información www.alien. момент. No 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 Y Gracias.